¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Dianesa, como todas las mañanas trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas y sobre todas las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy está en entrevista conmigo Jorge Bobadilla, él es socio y director de Estrategas Digitales y bueno, viernes de club, viernes casual. Estará también conmigo Moisés García, él es gerente del restaurante Emilio. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Y demos inicio con nuestro recorrido por lo más importante de la actividad de los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este jueves con números positivos al subir 0.48%. Las ganancias más importantes fueron para la cadena de hoteles City Express con el 5.59%, mientras que las pérdidas más pronunciadas fueron para la textil y la sal mexicana con un 7.27%. En el mercado estadounidense, Wall Street cerró ayer con números positivos gracias a un par de datos económicos positivos sobre la inflación y el mercado laboral. Por su parte, los mercados europeos cerraron el día de ayer con números negativos, afectados por algunos sondeos que revelan el posible triunfo del Brexit en el referéndum sobre la permanencia o no del Reino Unido de la Unión Europea la próxima semana. Las bolsas en Asia cerraron la jornada del día de hoy con alzas en momentos en que los inversores favorecen activos percibidos como refugio por el temor a una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. En lo referente al petróleo, la mezcla mexicana de exportación sigue cayendo y este jueves retrocedió 1.63 dólares en comparación con la jornada previa y se ofertó en 38.03 dólares el barril. Y nuestra moneda tuvo una caída del 0.08% o 1.4 centavos al venderse al mayoreo en 18.92 pesos por dólar, luego de haber alcanzado un nuevo máximo del mes de 19.08 pesos por divisa. Analistas señalan que esta baja fue derivada del nerviosismo ocasionado por la posible salida de Inglaterra a la Comunidad Europea y que originó una alta volatilidad durante la jornada. Pasando a nuestro resumen empresarial, América Latina puede abrazar y aprovechar al máximo la cuarta revolución industrial o la era digital que se impone en el mundo, dijo el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, en el marco del Foro Económico Mundial para América Latina, que finaliza este viernes en Medellín. La economía mundial crecerá en 2016 un 2.3% y en 2017 un 2.6%, donde los riesgos más pronunciados proceden de la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea, así como los cambios de política económica en China. Así lo dieron a conocer este jueves los institutos de investigación económica alemán, el IFO y el Instituto Leibniz de la Universidad de Múnich. Grupo Hotelero Santa Fe llevó a cabo una oferta pública primaria subsecuente global de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 1.832.8 millones de pesos. Esta nueva colocación permitirá a la compañía continuar con su plan de expansión, fomentar la liquidez de la acción, aumentar su valor de capitalización y con esto beneficiar a sus inversionistas, informó Nexus Capital, el fondo de capital privado que promovió al grupo. Las exportaciones agroalimentarias sumaron 10 mil millones de dólares durante el primer cuatrimestre del año, por lo que se estima en todo el año alcanzarán los 30 mil millones, señaló el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. Agregó que durante este año se podrá lograr un crecimiento promedio en las exportaciones del orden del 8% con respecto al 2015. Empresarios aglutinados en la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, criticaron los cambios realizados por el Senado de la República a la ley anticorrupción respecto a la entrega de declaraciones patrimoniales de empresarios que tengan contratos con algún ente gubernamental. El presidente nacional del organismo, Gustavo de Hoyes Walter, calificó como un despropósito la propuesta ejecutado por los senadores y aseguró que los cambios pretenden modificar el espíritu ciudadano de la iniciativa. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar recuerden que estará conmigo Jorge Bobadilla, socio y director de Estrategas Digitales. Regresamos en dos minutos. La entrevista Amigos, bienvenidos de vuelta a esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Está hoy conmigo Jorge Bobadilla, socio y fundador de Estrategas Digitales. Jorge, bienvenido. Gracias. Estrategas Digitales, ¿por qué? Un grupo interdisciplinario, pero ¿por qué? Cuéntanos. Porque, bueno, sabemos la importancia de ver alguna problemática desde distintas áreas, ¿no? Desde distintas aristas para encontrar mejores soluciones. No nos enfocamos en el desarrollo de sistemas, no nos enfocamos en el diseño gráfico como tal, sino nos enfocamos en juntar todas las áreas de comunicación, tecnología, investigación y diseño para encontrar brechas de oportunidad para las empresas. Ok. Entonces, ¿ustedes son más unos asesores, unos consultores? Correcto, sí. Nos dedicamos mucho a la asesoría de las empresas. Ok. Y ustedes, entonces, tienen servicios específicos justamente en asesoría de lo que es la estrategia, en asesoría de cómo manejar los medios, en estrategias para hacer pública la imagen y demás. Correcto, así es. Ok. Hoy ustedes enfatizan mucho que son un grupo interdisciplinario. Cuéntanos acerca de esto. Correcto. Bueno, creemos mucho en la multidisciplina, que es, bueno, en el despacho somos publicistas, mercadólogos, personas de letras, tenemos diseñadores gráficos, industriales, textiles, interactivos y, bueno, pues programadores, ingenieros en sistema, en mecatrónica. Entonces, con estos conocimientos desarrollamos estas estrategias integrales para las empresas. Eso es un valor que nos distingue dentro de estrategas digitales. Ok. Oye, de todo lo que dijiste, todo me checo, excepto diseñador textil. ¿Por qué un diseñador textil? A ver, explícame. Uy, bueno, diseñadores textiles dentro de una de nuestras partes en la investigación es la parte de tendencias, el analizar qué viene a futuro con respecto en algún tipo de negocio. Ok. Entonces, las diseñadoras, porque son diseñadoras textiles, son muy buenas para poder detectar estas brechas de oportunidad y estas tendencias que vienen en diferentes negocios. Entonces, realmente son muy buenas en esa parte de la investigación de tendencias. Curioso, extraordinario. Entonces, hasta tienen este aspecto de ver qué está sucediendo en términos de la moda y cómo se va a traducir eso en términos prácticos para los negocios y en sus estrategias digitales. Claro. Es básico. Para poder desarrollar una estrategia de calidad, una estrategia que funcione, necesitamos ver qué viene a futuro, ¿no? Y con base en eso, aterrizarlo al presente y que seas de los primeros que empiece a aplicar ciertos servicios o ciertos productos para que tengas ventaja ante tus competidores. Ok, ok. Oye, cuéntame, ¿quién tiene que estar al pendiente y consciente de su estrategia digital? Todos. O sea, definitivamente nosotros cuando analizamos, bueno, pues nuestro target es todo desde una, desde un emprendedor. Un emprendedor necesita definir muy bien su, su, su modelo de negocio para que realmente no sufra al momento de implementarlo y que tenga mayor posibilidad de éxito. Las pymes es básico, ¿no? Muchas veces vivimos en el día a día y, bueno, no podemos ver a futuro, ¿no? Entonces nosotros entramos a abrirles este panorama y mostrarles todas las oportunidades que tienen en el mercado para que puedan ampliar su cartera de servicios, sus productos y mejorar lo que tienen actualmente, ¿no? Y es básico estar en los medios digitales, es básico aprovecharte de internet para que puedas tener mayor exposición y puedas convertirlo en un canal de ventas. No se diga con los corporativos, bueno, lo que es el marketing digital es algo básico para ellos, para la venta de sus productos, servicios, branding. Entonces, bueno, también es importante. Política, todo lo utiliza, ¿no? No, no, no hay, no hay sector que se salve del útil, de la necesidad de utilizar medios digitales, ¿no? Déjame darte dos extremos, por ejemplo, emprendedores servicios profesionales tipo un médico o en el otro extremo probablemente un granjero en este, en Veracruz. ¿Ellos también deben de preocuparse por sus estrategias digitales? Por supuesto, por supuesto. Alguien que no se sabe vender, pues no va a tener mercado, ¿no? O no va a tener el potencial de llegarle a este mercado más bien que existe, que existe, ¿no? Obviamente también desde un granjero necesitas vender, ¿no? Todo en la vida es venta y entonces nosotros nos dedicamos a ayudarlos a que puedan vender una idea, su servicio, su producto. Ok. Oye, ustedes hacen también énfasis en la parte justamente de encuestas inteligencia de mercado. Cuéntanos un poco cómo abordan esto. Correcto. Bueno, todo en internet son datos, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos nosotros es el análisis de todos estos datos que nos ofrecen las redes sociales a través de la netografía, lo que es investigación de escritorio, a través de lo que puedes ir encontrando en internet como tal, a través de campañas publicitarias que te dan los insights de quién es quien está llegando a tu sitio, cuáles son sus preferencias, qué es lo que le está gustando de tu sitio. También la parte de newsletter, CTC, de ver cuál es tu público que sí te está siguiendo. Y entonces juntas todos estos datos y analizas perfectamente tu sector, ¿no? Analizas perfectamente tu público y haces productos y servicios y comunicación enfocados a ellos. Perfecto, perfecto. Jorge, tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que me platiques un poco cuál es el ciclo que debe un negocio seguir en cuanto a su estrategia digital y de cómo ir desarrollando su presencia digital. Claro que sí. Amigos, estoy platicando con Jorge Bobadilla, socio y fundador de Estrategas Digitales. Vamos a un corte y regresamos en dos minutos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estoy platicando con Jorge Bobadilla, fundador y director de Estrategas Digitales. Jorge, antes de ir al curso, perdón, al corte, empezamos a platicar un poco acerca de cuál es la estrategia, cuál es la evolución que debe de seguir un negocio para empezar a tener su presencia digital. Muy bien. Bueno, yo creo que no únicamente en la parte digital, creo que para cualquier empresa es necesario primero conocer a tu competencia a nivel nacional, a nivel internacional, qué están haciendo, qué es lo que están utilizando, cuáles son sus estrategias que están desarrollando, sus medios de comunicación que utilizan, la comunicación que ellos utilizan también como tal. Con base en esto te da insights, ¿no? También lo importante es identificar a tu usuario, que muchas veces tienes diferentes usuarios para tus productos o tus servicios. Identificar a cada uno y saber cómo le vas a llegar, cuáles son sus gustos, cuáles son su sentir, qué es lo que los impulsa a seguirte o a no seguirte a ti y seguir a tu competencia. Necesitas meterte muy a fondo, ¿no? Analizar a tus distintos usuarios. Con base en eso, bueno, viene la parte de las tendencias, que ya lo platicamos en el bloque anterior, de conocer muy bien qué viene a futuro para que puedas tú sacar provecho de eso y posteriormente desarrollar o evolucionar tu modelo de negocio, ¿no? Eso que quede plasmado en tu modelo de negocio. De ahí ya vendrá tu estrategia si necesitas algo BTL, si necesitas algo digital, necesitas algo ATL y de esta manera, bueno, pues ya desarrollas todos tus productos o toda tu estrategia de manera implícita, ¿no? En tu campaña publicitaria o de mercadotecnia. Ok, solo para claridad de la gente que nos está viendo, de los que igual no lo sepan, ATL, que quiere decir above the line, BTL, below the line y son simplemente dos estrategias diferentes de publicidad. ATL es lo que se ve en los espectaculares, etcétera. Correcto. BTL o below the line es lo que, pues, es más, ahora sí que de guerrilla y más uno a uno, ¿no? Ustedes, me decías que ustedes hacen toda su metodología basada en design thinking. Correcto. Es una metodología que ya tiene tiempo, que se enfoca mucho en el análisis de los datos y de las personas como tal, tu usuario final, ¿no? Ok. Y aquí es de donde surgen las cosas que tú vas a decir dentro de tu comunicación y las cosas que tú le vas a dar valor de tus productos o tus servicios. Entonces, es una metodología circular que también es perfectible, ¿no? Empiezas con la parte del análisis, luego defines tu estrategia como tal, implementas, testeas y después viene la parte de la medición que con base en eso vuelves a comenzar, ¿no? Esto funciona muy bien porque todo el tiempo, bueno, sabemos que los medios digitales, las cosas de tecnología evolucionan a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, lo que ayer estaba funcionando y lo que ayer estabas utilizando para tu estrategia, el día de mañana no puede ser, ¿no? Y no te puede estar funcionando. Entonces, necesitas tener un dinamismo muy rápido, ¿no? Con esto necesitas cambiar día a día tu estrategia para poder ir encontrando estas oportunidades dentro de internet. Por supuesto que es un enorme riesgo, pero también una enorme oportunidad el que tienes básicamente una retroalimentación inmediata. Pones algo allá afuera y si a la gente le encantó, te das cuenta, empiezan a haber hits, empiezan a haber respuestas, etc. Pero también si no le gusta a la gente, tienes esa retroalimentación inmediata y entonces pues puedes adecuar y mejorar lo que estás comunicando y cómo lo estás haciendo. Así es, así es. La inmediatez, ¿no? Sacas hoy algo y el día de mañana te puedes dar cuenta de si está funcionando o no está funcionando. Perfecto. Nos queda muy poco tiempo, Jorge, pero a ver, hay mucha competencia allá afuera. ¿Cuál es su diferenciador? Ok. Nuestro diferenciador es que hacemos estrategias integrales y nos enfocamos mucho en la parte del análisis, de las tendencias, del usuario meta y del benchmark de competencia. Entonces, con base en eso generamos estrategias funcionales que no se enfocan nada más en el desarrollo de un producto, sino realmente de una consultora y un servicio integral. Exacto. Ok. Entonces, no es el cookie-coder approach de simplemente la misma solución para todos, sino hacer verdaderamente una investigación y definir las necesidades. Así es. Así es. Cada cliente es único, cada proyecto es diferente. Entonces, todos llevan un contexto muy, muy diferente y particular. Extraordinario. Jorge, ¿dónde los pueden contactar? En www.estrategasdigitales.com y en nuestro perfil en Facebook, Estrategas Digitales. Ahí nos pueden encontrar. A todo dar. Pues, gracias por acompañarnos, Jorge. No, de que a ti. Que estés bien. Amigos, fue Jorge Bobadilla, fundador y director de Estrategas Digitales. Vamos a un corte, pero hoy es viernes, viernes de Club. Y al regresar estará conmigo Moisés García, gerente del restaurante Emilio. Regresamos en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta a Viernes de Club. Y está conmigo Moisés García, gerente del restaurante Emilio. Moisés, bienvenido. Muchas gracias. Muy para los cuates. Así es, muy. Oye, un concepto extraordinario. Digo, empezaron teniendo dos cartas diferentes, etc. Ahora ya unificaron las cartas, pero tienen dos espacios muy interesantes. Uno a nivel planta baja y otro en el primer piso. Sí, así es. El concepto de esto fue hacer dos cartas distintas. Una carta baja un poco más casual y arriba un poquito más nice, digámoslo así. ¿Qué pasó? Que al final se nos llenaba la parte de arriba, la gente quería comer de lo que había arriba y se nos llenaba la parte de abajo y nos pedían de la carta arriba. Entonces, ¿qué hacíamos? Unificamos la carta y nos ha servido muy bien. La va muy bien. Ajá. Una extraordinaria ubicación ahí en el parque de Polanco. O sea, es un espacio extraordinario. Así es. Oye, y la cocina, la cocina de Ituarte, que es espectacular. Sí, así es. El chef Alberto le había hecho grandes cosas en diferentes restaurantes, ¿no? Tenemos ahí una cocina un poco mediterránea, digámoslo así. Al final son muchos toques españoles. La gente lo ubica mucho por los arroces y el tema de la comida española, ¿no? Tenemos una carta de vinos extensa. También predomina la parte española en vinos. Ajá. Aunque mexicana tenemos mucho y tenemos vinos también franceses, italianos, este, de Estados Unidos, que ahorita está, está jalando mucho el tema de Napa Valley, ¿no? Con, con diferentes tipos de vino de ahí. Ajá. Oye, que tiene entrantes deliciosos, las tradicionales croquetas de jamón serrano, ceviche, arroces. Y luego en los platos fuertes, un arroz con bogavante que... Así es. Aquí déjame explicarte un poquito. Es, es, es muy padre el tema que acabas de tocar de las entradas, ¿no? El tema de la croqueta de cochinita de, de jamón serrano. Ajá. Nosotros quisimos darle un, un giro ahí. Hicimos una croqueta muy mexicana, ¿no? Entre español y mexicano, pues la croqueta es cien por ciento española. La mezclamos con un toque de cochinita pibil. Tenemos una croqueta de cochinita pibil que ha sido un éxito. Ajá. Y a la gente le, la va, le fascina esa, esa, esa entrada, ¿no? Ajá. Este, tenemos el, el de plato fuerte el arroz de boga, que es espectacular. Es un arroz, este, caldoso, azafranado, con un poco de mariscos, un, un fondo de, de mariscos y al final el, el bogavante que la gente lo pide, es, es, viene en una cazuela para dos personas y a la gente la va, le, le gusta mucho. Ok. Tienen mucho, es un ambiente que tú dirías más primordialmente de negocios, es un ambiente más casual. Es, es un, un ambiente totalmente negocios, de lunes a, de lunes a viernes la gente va totalmente negocios, sábado ya es un poco más casual, domingo cien por ciento familiar. El tema de los dos conceptos, la parte de abajo es, es un poquito más de, de ambiente y de, de música y de, de relajo, ¿no? Como le decimos nosotros. Y la parte de arriba es un poco más formal, como si quieres ir a celebrar algo, ir con tu, con tu pareja, con tus amigos, pero un poco más, más, es más callada, ¿no? No hay tanto ruido como en la parte de abajo, que también Polanco es lo que es, por lo que tenemos en Polanco, ¿no? Que pase el cuate con la guitarra, el cuate de los toques, el cuate, entonces todo eso nos, la van nos ha ayudado, nos ha ayudado mucho a hacer el ambiente que hay abajo. Integrar el folclor de Polanco dentro de lo que es la planta baja y arriba si quieres ser un, un ambiente más reservado, más privado y poder platicar a gusto sin tanto ruido, ¿no? Así es. ¿Qué, qué recomendación darías para quien vaya? A ver, ¿qué es lo primero que tienen que, que hacer? Mira, lo primero que hay que hacer es reserva, porque gracias a Dios estamos, estamos llenos casi todos los días, entonces sí hay que, hay que hablar un poquito antes. Y llegando al restaurante, yo creo que sentarte, pedir cualquier bebida que sea de tu agrado. Ajá. De entrada, de, de, como sopa tenemos una sopa de, de, una sopa de verdura que está muy buena, de pollo orgánico se llama, que es un poquito de pollo, verdurita, la verdad está excelente esa sopa, que es una sopa muy, muy casual, que la gente diría una sopa de pollo en el restaurante, pero se las recomiendo, está muy buena. Ok. Y de plato fuerte, yo me iría por los arroces, los arroces es algo espectacular y tenemos una costilla de cerdo lacada, que viene con miel y mostaza, también vale la pena. Y el costre, para cerrar. Para cerrar, yo pediría la espuma de crema catalana, que es excepcional y viene con, con pedacitos de brownie, muy bueno. Con trocitos de brownie. Así es. Y un digestivo al final, ¿o no? Un digestivo al final, un pacharán, un anís, ya lo que cada, lo que cada quien pida, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Entonces, ubicados Emilio Castellar. Emilio Castellar, número 107, en frente del parque Lincoln, al lado de la nevería Roxy. Extraordinario. Moisés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y ahí los esperamos. A todo dar. Amigos, fue Moisés García, gerente del restaurante Emilio. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Viernes, que pasen un excelente fin de semana y aquí los espero de vuelta el lunes. Hasta luego.